Gloria, en lo alto gloria Gloria, en lo alto gloria Celebramos a nuestro Salvador Jesús te amamos Ángeles cantando están La dulcísima canción Las montañas se jodan Como fiel contestación Gloria, en lo alto gloria Gloria, en lo alto gloria Nos preparamos, carnitas Oh, vení junto a Belén Para contemplar tu fe A Jesús, autor del bien A ver si nací Ustedes gloria Gloria, en lo alto gloria Gloria, en lo alto gloria Por primera gloria Porque nos ha nacido un niño Un hijo han nos ha dado Es el Rey Jesus ¿Están listos? 1, 2, 3, V En lo alto En lo alto En lo alto ¡Gloria! ¡Gloria!